¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! La falta de maestros, baños funcionales y electricidad, ocasionó que los padres de familia de dos escuelas primarias, pararan las labores académicas de sus hijos al considerar que no cuentan con escuelas dignas. Los problemas en las escuelas persisten y ante las deficiencias, los papás toman la determinación de evitar que sus hijos asistan a clases para así evitar enfermedades, accidentes e incomodidades. Aquí hay la falta de instalaciones eléctricas necesarias, la subestación no existe, entonces cada ratito los térmicos que hay se evocan. Las aulas tienen cableado muy viejo, no son del calibre que debe ser y aparte de eso, a cuatro aulas se les robaron todo lo que es la tubería de la refrigeración. Entonces el problema está muy claro, el calor, los chamacos vienen al aula y como si no vinieron, ¿por qué no? Con el calor no se puede trabajar. Donde los papás bloquearon las calles Margarita, Maza de Juárez y Eligio Encina, fue en el exterior de la primaria Vigael Bojorquez, donde exigen la contratación de tres maestros para que den clases a los niños que salen a las 11 horas porque no tienen quien los atienda. Justo a la hora de entrada a las clases, los estudiantes con pancartas en mano realizaron el bloqueo para exigir que los baños sean terminados y que lo antes posible se asignen maestros. Para que nos diga el motivo del bloqueo. Pues estamos pidiendo maestros aquí para la Escuela Vigael Bojorquez. Hay dos, tres salones sin maestros. Y lo que no se nos hace justo, que habiendo tantas filas de muchachos recién salidos de las escuelas queriendo plazas, aquí no tengamos maestros. Aparte, los baños están todavía arreglándolos, están despachando a los niños a las 10 de la mañana porque no hay baños, los bebederos no sirven. Hay un salón prefabricado, sin cooler, sin aire, sin nada, con esos calores, pues no es por eso. Desde el inicio del ciclo escolar del pasado 22 de agosto, cientos de padres de familia de los niveles de educación básica se han manifestado de diferentes maneras para solicitar a las autoridades mejoras en las escuelas a las que envían a sus hijos.